Ese caminito que nos lleva, ese caminito que nos lleva, camina conmigo no te detengas, que aquí nos vamos rumbo a las estrellas. Siempre muchas veces damos pretextos para que nos den garrote y decidan por fin echarnos de la casa. Y pues llegó el día, tengo mis cuatro tajereques, no tengo nada más y me llevo solito. Me voy. Bueno, ya de que tengo listo mi mochila, mis cuatro tajereques, todo estaba ayudándome acá, con esto del COVID, pues lamentablemente no hay más otro que protegerse. Es la única cofia que la familia me da, ¿no? No llevo de recuerdo. Y esto. Y así es que... Me voy, no se sabe un poco que solamente sé que me voy. Hay que ir a todos los proyectos, hay que ir a la tinta. Me voy. Ya, por fin esos cuatro trapos que llevas, yo podré dormir ahora tranquila. Ya no estarás hasta la una, dos de la mañana, lara, lara. Entonces, ni te envolverás las cobijas como a sus camaleones. Así es que dormiré tranquila y en paz. Que te vaya bien. Me voy, mami. Me voy, mami. Y este es un recuerdo de aquel. Esta viajera que recuerdo ya más de dos mil o tres mil años hace... de su tiempo. Y unico. Y unico. Y unico. Y unico... Y unico... Y unico... Bueno, y no hay más de otro que embarcarse en el tren del vecino hacia un futuro, insisto, y en esta pandemia. Cuánto te extraño mamá, tus palabras, pasar contigo, pero ese ha sido ese es el destino, lo superaré, seguiré adelante, seguiré, caminaré, y muy pronto nos volveremos a ver. Un día me dijo mi mamá, nunca te apartes de Dios, un día me dijo mi mamá, nunca te apartes de Dios. Te extraño tus caricias, mami, te extraño tu amor, mamá. Te extraño tus caricias, mami, te extraño tu amor, mamá. Madre linda, perdóname por hacerte llorar, perdóname por hacerte sufrir, y nunca olvidaré de tus consejos. Video basado en redes sociales. Video basado en redes sociales.